El inicio de este espacio informativo durante el resumen acerca de la situación que se vive en Sonora, derivada de las investigaciones por presuntas irregularidades a exfuncionarios de la administración de Guillermo Padres, del panista Padres. El equipo de noticias de Uniradio allá en Sonora le ha dado seguimiento puntual a estos casos y hay un nuevo capítulo en la historia que tiene que ver con la inhabilitación y sanciones administrativas a una buena cantidad de exfuncionarios de Padres. Todos los detalles con Mónica Miranda desde Sonora. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, como comentas, te platico que un daño patrimonial hasta de 6.259 millones de pesos dejaron al estado de Sonora 18 exfuncionarios del anterior gobierno por irregularidades administrativas detectadas durante su función pública. Entre los que sobresalen está el exsecretario de Hacienda, Carlos Villalobos, organista, mientras se desempeñaba como tercerero del estado adscrito a Hacienda. Ayer en conferencia de prensa, el controlador general de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro, vio a conocer los nombres de los 18 exfuncionarios que hasta ahora han sido notificados de su inhabilitación hasta por 10 años dentro de los entes gubernamentales, quienes deberán pagar las sanciones económicas por falta de operaciones presupuestales no justificadas. En la lista de servidores públicos corruptos se encuentra también Roberto Romero López, el exsecretario de Gobierno, por el delito de cargos de partidas presupuestales sin comprobar por concepto de apoyos a personas asfaltantes que asciende a los 90 millones de pesos. Seguido de esta aparece en los señalados Mario Cunaranda, quien fungía como tesorero del estado y se le acusa de manejo de recursos injustificados, por lo que debería cubrir una sanción de 329 millones de pesos. Además, el Contralor expuso que existen otros siete personajes del anterior gobierno con órdenes de inhabilitación, sin embargo, no han sido notificados todavía, lo que impide revelar el nombre de ellos, porque así lo indica la Ley de Protección a Datos Personales. Hasta la fecha, la Contraloría General ya ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora 40 expedientes de exfuncionarios y se estima que la cifra de quebranto financiero en el estado se eleve conforme se resuelvan estas investigaciones. Hasta aquí mi reporte, David. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo hasta Sonora. Muy buenos días. Gracias. Buen día. Gracias. Es Mónica Miranda, reportera de Unirradio Sonora, del equipo de noticias de este corporativo.